Misantropoio, manifiesto de un misantropo 2012, dag, my rise, sale, es de dentro Se repite otro ciclo, otra jornada sin pestañear Se receptáculo del malestar social, merma salud mental Se apila el odio, joda quien te jode Es simple, se acumulan los desórdenes mentales en cajones Como avispones y los mirones Muestra tu desacuerdo y serás carnaza para los de uniforme Adictos a los fármacos, calcados cual clones Malas intenciones, te arrebatarán tus posesiones En la calle, ya verás correr tu sangre La gangrena del hombre es apuñalarse por billetes Lo observé señores, doy soporífero sincero Para mentes el letargo, el primigenio Escupe suero inoculado con la ira Me desagrada ser partícipe de esta mentira Mascarada es el carnaval por el capital Y capitanear a las masas ¿Y quién será el nuevo Moisés? Calambres Hay quienes es así, quien con oses Cortan cabezas porque desconocen Que exista libertad de expresión Quien se impresiona si me escucha Y quien oprime débiles para lucrar a su mezquino régimen Paso como el rastafara y sigo mi sendero Con el convencimiento de que puedo hacer que sea mejor Desde el albor de los tiempos y el infinito Procurar ser dueño de todos mis actos Ya no sé qué destilará de sí Este frenesí de seres con ojos en blanco Banquete de zombies La sobredosis en este festín de buitres Si te premian por ruindades y detienen a inocentes En la silla eléctrica nos mandan orden electrónica Placas tectónicas en sí que chocan entre sí Misterio, la triada, envidia, odio, celos Negro calendario, el funesto fin de este nefasto imperio Si me odio y os odio, arcadas de dolor Mi lamento no queda plasmado en este papiro Atormentado por demonios, con rostros de simios rabiosos Infectados con parásitos que ven sueños Y los momentos de ternura se tornan tendencias de suicida No hay humanidad, solo una vaga Masa de cuerpos muda Que fagocita todas las ideas asonantes en su melodía fúnebre Articulaciones de cemento Piel se cae a despojos en carne viva Echa jirones, pellejos móviles Coreografía decadente del candente Y ya post-morte en culmen de la evolución Por fricción, hasta la autodestrucción Joder no, de leyo y ego Ergo no somos más que almas de museo Deja que diga lo que pienso Mostrar mi descontento Sobre ritmos no está penalizado Señor, un humilde servidor Despojado de sus derechos Desamparado y asco Olvidado en el exilio Anuncio estremunción pa' todo el pueblo Campo de visión se nubla Factoría de pobredumbre La bestia de los cien mil nombres Vivimos inmersos en umbra Deslumbra Foco de la santería Asombra Que al hombre de hoy le pueda más Por reguería que el hambre Que te odio hombre A ti a tu enjambre Lleno de llantos el damero Fetos Abortados Tirados al váter Por madres solteras Quinceañeras Y quieres que no llore Y no te odie Mezquina raza humana Que es tu evolución Si no parodia Me asfixia la angustia Me agobia por tu insolencia Mal nacido Como sapiens Te maldigo a ti y a tu prole Lavan cerebros en las aulas Aullé Como apestados huyen El sistema tiene hollín Edor Orin Despide por los siglos De los siglos Y hasta el fin Mi Misantropo fui Yo Dos mil dos Se despide Misantropo fui Y lloré Por la raza humana Yo Te odio a ti Y te odio Mi congénere Mi hermano Maerrae Davi Yo Son sucio Yacístico Vomitando mierda Abria tus ojos Y mira la realidad Abria tus ojos Y mira la realidad Abria tus ojos Y mira la realidad ¡Abre ya tus ojos y mira la realidad! 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 ¡Abre ya tus ojos y mira la realidad!